¡Solta! ¡Solta! ¡Se tiñó de rojo! ¡Oh, otra vez Toyota con Matías Rossi! Volvió a triunfar en el Martín Miguel de Güemes y le plantan batalla a Renault en el campeonato de Super 3.000 y los comisarios deportivos, otra vez castigando el espectáculo y sancionando por consecuencia. Además, en la pick-up, ganó el pato Silva y en el TC Pista Mouras, un nuevo Reutemann empieza a escribir su propia historia. ¿Qué más querés? ¡No te muevas de la silla! ¡Que ya arranca para toda América! ¡El programa donde terminan las carreras! ¡Esto es Última Vuelta por la pantalla de Foxport! Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a Última Vuelta. Estamos para analizar lo que ha sido el paso del Super TC2000 por Salta. Victoria a Matías Rossi. Muy buen resultado para el Toyota Gasur Racing, logrando el segundo puesto con Julián Santero. Y me parece, me parece, la puesta en marcha de un campeonato donde Toyota y Renault parecieran ser los grandes y firmes candidatos a la corona. El Tanito Parina nos acompaña. Gran carrera, Tanito. Gran carrera, sin kilos. Tuviste que recuperar, remar, hasta llegar al tercer puesto. Sí, Edu, ¿qué tal? Buenas noches. Felicitarlo a Ian, al pato. Gran carrera de los dos el fin de semana. Y lo nuestro muy bueno fue... Veníamos peleando por la pole el sábado, haciendo una vuelta de clasificación, que me voy ancho faltando dos curvas. Y bueno, clasifico sexto con la ventaja de tener un auto liviano. Y pudimos recuperar posiciones con gran ritmo, yendo para adelante, con un gran trabajo en equipo también. Y bueno, fue muy bueno porque defendimos la punta del campeonato. Después hablamos de las órdenes de equipo, que vuelven a empezar a hacer un poco de ruido. Dos ganadores de lujo tenemos también. El Pato Silva ganó las TC Pickups, y el joven Ian Reutemann, por primera vez, se sube al podio de ganador en el TC Pista Mouras. Pato, otra vez arriba. Venías amagando y... Dos edades, dos puntas, ¿no? Dos edades, dos puntas, sí señor. Felicito a Ian, a todo su equipo, a su padre, a su familia, que sea el comienzo de muchos más. Y nosotros, bueno, feliz, sí. La verdad que siempre es bueno un triunfo, un gran trabajo de todo el JP Carrera. Alejandro Garofalo me dio un motor bárbaro. Y muy feliz la familia Roncayolo, que son los propietarios de la camioneta. Así que a todos les agradezco. Se hizo un buen trabajo. Linda Carrera salió. En un rato la vamos a ver la carrera. Porque hay varias cosas que analizar. Ian, felicitaciones, bienvenidos a la mesa, que sea la primera vez de tantísimas ocasiones que podamos tenerte. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Feliz de la victoria? Sí, muy feliz, muy feliz. Se venía esperando hace rato. Este año arrancamos en el TC Pista Mouras, nueva categoría. Y bueno, pudimos lograr 5 poles en lo que viene del año y nunca se nos daba la victoria. Así que bueno, muy contento. A disfrutar y también contigo analizamos en un ratito lo que ha sido la carrera del Pista Mouras. Está con nosotros Fede Pérez, que también hizo su primera experiencia, aparte de colega periodista, hizo su primera experiencia en TC Pickup. Nos vas a contar cómo es este tema de manejar una pickup también. ¿Te parece, Fede? Bienvenido. Linda experiencia. Lo hablábamos con el Pato después de la final. Espataro, ¿qué viste? TC Pickup y Super TC 2000. ¿Te gustaron? Me gustó, me gustaron las dos carreras. ¿Te parece que veamos el Super TC 2000? Cuando vos quieras. La victoria de Matías Rossi, señores, en Salta. Aquí la ponemos en el aire para comenzar a contarles cómo fue la presentación de la categoría. Dale. Aquí está la puesta en marcha. Rossi había hecho la pole. Arduzzo había sido segundo. Santero tercero. El cuarto, Javer. Los cuatro que cargaban los kilos de lastre que marca el reglamento. Largada limpia de Rossi. Y ahora vamos a tener... Linda primera vuelta. El primer ataque. Gran ataque de Santero con Arduzzo, ¿eh, mi honor? Sí, sí, sí. Fue linda en la primera vuelta en general. Y una buena maniobra de Julián para pasarlo Facundo. Bueno, Arduzzo que no larga bien, tampoco lo había hecho Rossi. Y sí larga muy bien Santero, que es el que más aprovecha. Exactamente. Acá se producía una colisión entre los autos de Rizzati y... Werner. El Facu... No, antes era el Facu Chapur con Caíto Rizzati. Esta era la pelea con Urcera y Werner detrás de Milla, que venía con el paragolpe flamendo. Y Pernilla comenzaba a recuperar con este tipo de maniobra. Contámela porque esta fue espectacular. Tanito. Sí, esa fue el primer intento con Werner, que no me alcanza, no alcanzo a poner el auto a la par. La contención de Milla ahí atrás tuyo, ¿no? Sí, fue fundamental. El trabajo de negro ahí en ese momento fue fundamental. Y bueno, acá lo puedo hacer más limpio. Yo le cedí la posición a Werner porque entendí que no valía la primera maniobra, ¿no? Bueno, y acá seguimos con Milla avanzando sobre Urcera. A mí lo que me sorprendió para bien, Tanito, y a la mesa también se los comento, que pensábamos que en Salta no íbamos a tener sobrepaso y sin embargo vimos un poco de todo. Sí, sí. Los autos están más permisivos para este tipo de maniobras, para ir a la chapa, porque en el pasado teníamos mucha carga aerodinámica y cualquier roce rompías el piso y perdías muchas chances de tener ritmo en carrera. Eso ahora no pasa y te permite, bueno, ser un poco más agresivo, ¿no? Se quedaba ya, a ver, por un toque con Milla que luego veremos. Y aquí Pernia va al ataque con Arduzzo, sin peso Pernia, lastrado Arduzzo, muy rápido Pernia, muy rápido. Y viene la orden del equipo Renault que luego analizaremos. Arduzzo lo deja pasar al Tanito. ¿No te dio, a ver, como dice el Arduzzo, no te dio la nafta para pasarlo a los Toyota, ¿no? No, porque ya llegué... Gastaste el auto antes. Sí, gasté bastante el auto para llegar... En la lucha con Berni perdí mucho terreno con la punta y, bueno, si bien venía girando mucho más rápido que ellos, venía clasificando, ¿no? Y para hacer eso gastás el neumático y, bueno, cuando llegué a Julián, no llegué con el auto mal, llegué con el auto bien, pero, bueno, Julián había sido segundo en tanque lleno también con kilos y tenía un auto rápido también. La victoria, entonces, era para Matías Rossi. Señores, se pone el campeonato al rojo vivo, ¿eh? Con Rossi que ha ganado las últimas dos carreras, con el equipo Toyota que se prende directamente a pelearle con Renault y, me parece, vamos a tener seguramente una temporada con muchas, muchas alternativas, Tanito. Lo que parece un dominio cómodo de Renault ahora, me parece, va a ser hasta la última carrera. Sin duda, sin duda. Es que nunca fue cómodo. Yo creo que arrancamos el año ya muy parecidos en performance, ¿no? Los dos equipos. Lo que pasa es que Rossi se enredó en alguna alargada. Y los cruyeron en otra, ¿no? Claro. Claro. Los cruyeron en la primera carrera y tuvo que largar de atrás. No fue una buena carrera de Matías esa puntualmente. Nosotros fuimos más regulares, por eso mantenemos la punta del torneo, pero los autos vienen siendo muy parejos, ¿no? A mí me parece que va a ser así hasta fin de año. Vamos a analizar maniobras. Le pido a los pilotos, a Fede Pérez, a Reutemann, a Spataro, a Silva Pernia. Vamos a analizar, por ejemplo, lo que pasó con Milla y Jabber. Pero antes te hablo de Mercedes-Benz, porque a la hora de elegir un camión, lo que más pesa siempre es la confianza. Por eso, si buscas rendimiento, potencia y confort, buscas subirte a un Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Señores, esto pasaba con Milla y Bernie Jabber. Atacaba a Milla, se defendía a Jabber. Después hubo una sanción, vemos la maniobra, la cuentan los pilotos y les decimos también cómo concluye todo. Dale. El Super TC2000 realizó cambios aerodinámicos en sus autos para combatir la falta de sobrepasos y brindar mejores espectáculos. Pero los comisarios deportivos parecen atentar contra el show, sancionando maniobras como las que analizaremos a continuación. Matías Milla realizó uno de los pocos adelantamientos del fin de semana en salta sobre Bernardo Jabber, con un roce que derivó en la rotura del neumático trasero-derecho del auto del mendocino. Me empujó de atrás y me rompió la rueda después. Es apretada la maniobra, pero apoyo mi auto con el de él y traté de ser lo más limpio que puedo, porque él corre limpio también, pero bueno. Chocó de atrás, no se puede chocar de atrás. Y encima después me rompe la suspensión. Completamente válida, lástima que a él se le engancha la rueda delantera con la mía, con la trasera y rompe creo algo de la dirección. ¿Maniobra que habría que rever por los comisarios? ¿Cómo la habéis vos? No, no hay que reverla, es clara. Los comisarios deportivos decidieron excluir a Milla por el abandono de Jabber, penando una vez más la consecuencia. Trajeron la cámara a bordo del auto de Milla. Se ve que si bien el auto de Jabber se mueve un poco enlazando la curva, cuando Milla mete el auto, lo rozan el paragolpe trasero y continúa raspándolo, tocándolo en la rueda. Eso genera que se abra el hueco, se sigue tocando y a raíz de ese toque se rompe el neumático de Jabber, haciéndolo abandonar. Como abandonó Jabber, tuvimos que aplicar una explosión. Si hacemos memoria, también sancionaron la histórica maniobra de Canapino y Girolami en Rafaela. O cuando arruinaron el épico empate en San Juan entre Pernia y Muñoz Marchesi recargando al piloto Berreno. ¿Por qué los comisarios deportivos de la CDA siguen sancionando por consecuencia? Muchachos, si esta maniobra no es válida, entonces ¿qué sobrepasos se pueden hacer en el Super TC2000? Ah, pero yo un día voy a poner una camarita que durante el tape no se enfoque. Porque ya durante el tape y durante el informe ya estaba charlado. ¿Vale o no vale la maniobra, Silva? Vamos. A ver, si es por sí o por no, no te la respondo porque ahí tengo que dar mi explicación. No, explícame la, dale. No vale, no vale. Porque si bien está el hueco, termina de hacerlo, termina de generarlo, Matías. Termina de generarlo, no entra el auto. O sea, está bien sancionado. Está bien sancionado porque no entra del todo el auto. Él, ahí en ese golpe, termina de hacer el hueco. Y en definitiva, si bien es una maniobra que después la podés discutir si es penalizable o no, si los dos continúan en carrera. En todo caso, si continuaban en carrera los dos, yo, comisario deportivo, le digo, Mati, cedele el puesto, lo mismo que hizo el Tano Pernia con Llaver. ¿Está? Mati, por favor, le cedes el puesto a Llaver otra vez. Y vuelvan a la peli. Y vuelvan a la peli. Es la misma de siempre, sancionar consecuencias. Sí, bueno, sí. Pero no se debería sancionar la acción en vez de la consecuencia. En algunos casos, sí. No, ponete en el lugar de Llaver. Igual pongámonos de acuerdo que acá vino Carlos Zanotti y dijo claramente que la consecuencia se sanciona. No, bueno, pero uno puede estar de acuerdo no con eso. A ver, Fede. Yo creo que por el abandono de Berni también. Pero suponete, llevémoslo al TC y analicemos la maniobra de Canapino con Ruggero, la que le genera el campeonato a Canapino. Tiene el espacio mínimo como tiene ahí. No, pero es a la par, ¿eh? Sí, pero lo raspa un cachito como que a Ruggero se le pasa un cachito y ahí se mete Agustín. Sí, claro. Está bien, son cachitos. Autos distintos también, las tracciones y todo. Ahora, hoy el mismo Schaber publica un tuit diciendo que la exclusión era exagerada, ¿eh? No, 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 dijo que estaba bien en función de lo que sucedió. Que la maniobra no era por exclusión, pero sí en función de su abandono, sí. A ver, dice Agnes, explícate bien. A ver, a ver, dale. No, no lo sé. Está justa la maniobra. Está justa. ¿Espataron? Bueno, y bueno, por la consecuencia hay que sancionarla. Si no, era quizá peleable porque se hace un poquito el espacio. No es que está todo el espacio. Se lo hace un poquito milla el espacio, pero al romperse el auto de Bernie me parece que está bien la sanción. Tanito. Y es justamente eso. A ver. Como dijo Emiliano, primero vos ves que Bernie se les acomoda un poquito en la entrada y hay un lugar para meter el auto que el negro lo mete haciéndose un poquito el lugar. Yo creo que es una maniobra de carrera y vos fijate que Milla al salir de la curva tampoco lo tira para afuera y lo sigue refregando. Él se metió porque estaba el hueco, gana el lugar y en el último toque se le rompe la huma a Bernie y es por eso yo siempre defiendo que no se penalice la consecuencia. Porque eso es una maniobra de carrera que termina siendo penalizada porque se rompe uno de los dos autos. El pato tiene razón también. Vos te ponés en el lugar de Bernie y se te rompió el auto en la maniobra. Pero bueno, son carreras de autos. Pero un día va a pasar. No hay que pasar que se rompa un auto en una maniobra de carrera y lamentablemente un día le toca a uno, otro día le toca a otro. ¿Sabés qué? Yo esta maniobra yo no la he sancionado. ¿Sabés que si por 10 centímetros ya se empieza a dar el roce con los autos lateral, o sea de costado, está totalmente válida? La problema es la llanta. Me parece que sigo insistiendo en que termina de hacer el hueco con un golpe. Con el primer golpe termina de generar el hueco para meter la trompa del auto. En definitiva, si es que mete el auto y después Bernie viene para recuperar su radio de giro, porque indudablemente que Bernie se pasa en el ingreso... Está bien. No se cierra Bernie, ¿no? No, no se cierra. No, no se cierra. ¿Vos sabés que yo vi la hombor? Me la mostró Matías Nibén, terminó la carrera. La hombor de Milla es increíble. Casi que ni se ve el roce. O sea, recontra válida si la ves de la cámara. Es la que mostrábamos recién. Sí, sí. Bueno, ahí está una de las polémicas que tuvimos durante el fin de semana de Salta. Milla fue excluido, se sancionó a la consecuencia. Esto lo dijo hace pocos lunes cuando vino Carlos Zanotti, que dijo, sí, se sanciona en consecuencia. Lamentablemente se sanciona en consecuencia. Otro tema. Orden de equipo. Orden de equipo. Ayer en Renault hubo una orden de equipo. Ángel Guerra dio la orden para que Arduzzo deje pasar a Pernia. Pernia venía volando. Volando venía Pernia. Sí, sin kilos. Arduzzo sí venía con kilos por la clasificación que había logrado. Tenía 60 kilos el flaco Arduzzo. Polémica que empiezan a ver cómo se van a definir los campeonatos. Este es el informe. También debatimos en la mesa si estamos en tiempo de dar orden de equipo o debería haber sido liberado el trabajo de ayer. Dale. Estamos a mitad de temporada y en el Super TC 2000 ya aparecieron las órdenes de equipo. Este domingo en Salta, Facundo Arduzzo recibió por radio la instrucción de dejarlo pasar a su compañero Leonel Pernia para que vaya en la búsqueda del líder Matías Rossi. ¿Tuvo la orden Facundo de dejarlo pasar a Leo? Sí, le pedimos que lo dejara pasar. Sí, tengo que dejar pasar a un tipo, a Leo, que pelea el campeonato conmigo. Está muy mal. ¿Lo dejara pasar hasta el final de la carrera y vaya a buscar la punta y que no le devuelva la posición? Hubo una opción, pero después decidí que no. Decidí que estaba andando más rápido y no podíamos perder tantos puntos. Así que vamos a seguir peleando el campeonato con los dos. Venía mucho más rápido que Facu. Lo veía a simple vista que lo que le descontaba era de otra carrera. Era típico de un auto liviano contra un auto muy pesado. Y bueno, le llegué rápido. Creo que Facu también entendió la jugada y era la única chance, el único Renault que podía darle pelea a los Toyota en el día de hoy. Leo no tiene la culpa, pero se está haciendo mi carrera. Está bien que esté enojado. Estas cosas pasan. Los dos siguen peleando por el campeonato, que es el objetivo de los Renault. Me parece a mí una opinión personal que estamos un poco temprano para una orden de equipo. ¿Es entendible el enojo del flaco al tener que dejarlo pasar a su compañero de equipo, pero también rival en el campeonato? ¿Está bien que a esta altura del año aparezcan las órdenes de equipo? Bueno, ahí está el informe. Tanito, como parte involucrada, más de una vez tuviste que levantar, más de una vez tuviste que acatar una orden. En este caso fue al revés, una orden que te beneficia en cierta forma porque te permitió seguir avanzando. ¿Tu opinión? Que bueno, este año es un año particular, pienso yo. Porque yo siendo puntero en el campeonato, la tercera carrera en Rosario, no pude salir a ganar. Porque hicimos trabajo en equipo para que Facu Gane, que largue ya con la cabeza tranquila de que la carrera era de él. Y bueno, fue un año diferente. Creo que lo de ayer también se vio a las claras que tenía un auto muy, muy rápido y el único que podía pelearle a los Toyota el día de ayer era mi auto. Y bueno, siendo puntero en el campeonato, creo que también Miguel tuvo en cuenta eso. Espantaro, en el informe, en algún momento, el relato de Vivo dice está bien que Arduzzo esté enojado. ¿Y? ¿Está bien? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sí, sí, lógico que está bien porque claramente no sabía lo que cuenta Leora, pero van a pelear el campeonato, los dos, como lo hicieron el año pasado. Entonces, es tal cual lo que dijo Facundo. O sea, tengo que dejar pasar a un tipo con el cual estoy peleando el campeonato. Más allá de que los dos corren para el mismo equipo, interiormente él lo tiene claro de que va a pelear el campeonato con Leo. Entonces, bueno, es una situación difícil de las dos partes, ¿no? De la parte del piloto de aceptar esa situación y de la parte del equipo de tomar esa decisión que le puede generar un conflicto con su piloto que es bicampeón. Tano, debías haberle devuelto la posición a Arduzzo en función de que no se pudo ir a buscar a los Toyota. Y si me lo hubiesen pedido, se la tenía que devolver. Claro. Porque son órdenes, pero no estuvo. Es más, a mí me ofrecen el lugar de Facu y yo le digo que no lo quería porque yo entendía que cuando le dieran a casa lo iba a pasar. Sí o sí lo pasaron. Por la forma que yo venía más rápido que Facu y yo veía que los Toyota estaban más fuertes que él. Pero son interpretaciones de un piloto que viene corriendo una carrera, haciéndolo su trabajo y abajo están todas las personas mirándola y analizándola de otra manera, mucho más frío. Y bueno, en definitiva, cuando hay una orden se cumple. En este caso no me llegó. ¿A vos te incomoda quizá que Arduzzo se enoje? No. No, no. Porque yo me pasaría lo mismo. Yo, perdón, cualquiera de la mesa se enojaría. La cataría porque son profesionales. Es silba, me parece. Pero por adentro estaría prendido fuego. Totalmente. Yo creo que van a tener que trabajar para el futuro en función de lo que se vio este fin de semana. Porque esto arranca el día sábado. Esto arranca el día sábado en la clasificación donde alguno vaya a buscar la punta y cargar kilos y el otro no. Entonces mañana el que larga al liviano sabe que cuando lo alcanza al otro lo tiene que dejar pasar. ¿Entendés? O sea... Si por una cuestión natural no tiene chance el pesado. Van a ir todo por el auto liviano entonces. Sí, bueno, pero por eso. ¿Qué van a hacer para la próxima carrera? Porque ganan los autos pesados. Sí, bueno, pero yo... Igual vos no. Pero el cerro va con 70 kilos. Lo que dice el pato es... Por ejemplo, venías con el auto liviano. Pero porque vos en este caso no clasificaste bien. Pero si vos hubieras buscado él con el auto liviano... No sabemos si buscó. No lo sabemos de afuera. Facu fue buscar la clasificación para aguantar con el auto pesado. Después le dan la orden que se deje pasar. Y sin embargo, la estrategia de él era esa. Era estar delante tuyo y aguantarte. Para ese caso. Digo delante tuyo. Sí, sí. Para la próxima. Porque es su rival en este momento. Y después otra de las cosas que planteo también es hoy, viendo la situación que Toyota ha evolucionado tanto y que fue tan firme y tan fuerte en las dos últimas carreras, digo, hoy decido que mi candidato número uno del campeonato es Pernilla. Listo. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Porque es lo que sucede en Toyota. Toyota, el candidato es Rossi. No, hasta ahora no ha habido orden de equipo, salvo en las últimas dos vueltas de la carrera. Pero pareciera, pareciera que todos se encaminan que sea Rossi. Pero pareciera que ya sí. Yo hoy estuve a la tarde, hablando por la radio, en el programa nuestro, en Largaron, con guerra. Ángel dijo, la orden fue por esta carrera. Y hasta los 200 kilómetros de Buenos Aires hay vía libre. ¿Está charlado de eso de Pernilla? No, no, pero pará, pará, pará. Hace dos carreras. Pará, pará, pará. Hace dos carreras que dice, una carrera y no puedo pelear. Bueno, está bien. Puede ser que en la próxima haya una orden a favor de Arduso y no para Pernilla, de acuerdo a cómo venga la situación. Lo que no va a definir Renault hasta después de los 200 kilómetros es quién es el candidato al campeonato. Esto me lo dijo Guerra. No es que lo esté inventando ni mucho menos, ¿no es cierto? Ayer, el fin de semana hubo un titular, lo leí por ahí, que decía, ¿Pernilla especulación o error? No, fue error, fue error, fue error. Ni loco abortabas esa vuelta. No, no, venían peleando la pobre. Pero, Leo, te creemos y todo bien, pero yo dejame que también pueda llegar a pensar. No Silva, Juan Pérez o Sultano. Claro que diga, hizo que se equivocó para hacer la estrategia, ¿está? Por cómo está el reglamento y la situación de los kilos también se puede abrir a que cada uno lo interprete. Lo que pide ser uno, no son muchas veces. En Salta era medio difícil. Pero me paso en la uno y me guardo la goma nueva. Me paso faltando una curva. Bueno, tenemos que hacer la pausa. La verdad que el tema es riquísimo, muy, muy interesante. En el próximo bloque vamos a hablar ya de lo que ha sido pick-ups, con la victoria del Pato Silva. Vamos a hablar del Pista Mouras, donde Jan Reutemann escribió su nombre por primera vez en lo más alto del podio. Pero antes te hablo de Patric. Una buena fragancia te puede transportar a muchos lugares y revivir grandes momentos. Patric te invita a seguir viviendo al máximo. El momento es ahora. Elegí tu propio camino. Elegí Fragancias Patric. La pausa y ya volvemos. Dale. Bien, amigos, acá estamos en la segunda parte de Última Vuelta. Vamos a tocar lo que pasó en pick-ups con la victoria del Pato Silva, lo que pasó en el Pista Mouras. Lo tenemos invitado a Jan Reutemann, muy jovencito, ganó por primera vez en la categoría. Y también tenemos para seguir un poco hablando de lo que dejó el Super TC2000 en Salta. Antes, redes sociales y maneras de comunicarse. Sí, señor, arroba VFoxSports es nuestra cuenta de Twitter. Allí te podés comunicar, podés opinar. La pregunta que hacemos el día de hoy tiene que ver con el Super TC2000. Y si ya a esta altura del año el campeonato lo definen, están cerrados entre Toyota y Renault. Opiná por sí o por no. Y aparte, te invitamos con toda la mesa a visitar nuestro canal de YouTube, que es Motor Deportivo. Allí podrás encontrar los mejores momentos de Última Vuelta, de Máxima Velocidad y de Recta Principal. Bueno, la gente de Spidagro, que es excelencia e innovación, reconoce al ganador de cada fecha. Y en este puntual caso, el Pato Silva, que gana en Pickups, y Jan Reutemann, que gana en Pista Moura, Rossi, que ganó en el Super TC2000. Lo incorporamos también a Daniel Lefa, que ganó en el TCMoura brillantemente. Así que el reconocimiento de Spidagro para todos ustedes, Silva. La copa para la semana que viene. Miren, no se toque. Muchas gracias. Sí, los chicos van a ganar mucho. Los chicos van a ganar mucho. Las tuyas son las últimas. Las tuyas son las últimas. Bueno, déjenme saludar que están acá detrás de cámara, Franco, Antonella, la gente de Patrish, los amigos de Unilever que nos acompañan y que hoy nos visitan. Así que gracias por visitarnos y acompañarnos. Y presentamos ahora TC Pickups. Corrieron en La Plata, corrieron en el Mouras, y allí ganó el Pato Juan Manuel Silva. Hay imágenes, dale. Por afuera, lo macho paraguayo. Y con Giannini, ¿verdad? Acá van las imágenes. Serio. Donde Giannini había hecho la pole, larga con Valentín Aguirre, y detrás va Silva con Ortel. Y contame cómo se fue dando la carrera, Pato. Bueno, bien. La verdad que, bueno, pude mantener el tercer puesto, cosa que tenía mis dudas, porque a veces por ahí la primera vuelta y teniéndolo a Guillermo por fuera, pensé que iba a intentar. Por suerte, pude llegar bien. Y ahí se me complica la carrera. ¿Qué pasó? Pero ahí había un charco muy grande, lo agarra Valentín, y la realidad es que me quedó... Bueno, yo también. ¡Ay, ay, ay, ay! Y ahí me quedé totalmente sin visión, y cuando quise limpiar el parabrisas, no funcionaba. ¡Upa! Y ahí dije, se me complica la carrera. Bueno, pero por suerte, nada. No querían doblar. Ahí se van Rodríguez y... Afuera Rodríguez y... Ahí los pasos. Ahí puedo... La verdad que Ale Garofaro me entregó un motor bárbaro. Tremendo. Y funcionó el tema que modificamos para esta carrera. Le iba echando agua. Lo quería limpiar con agua y no se limpiaba. Escúchame, pensabas que lo alcanzabas, porque parecía que Janine había hecho una luz ya indescontable. Cuando quedó segundo, digo, ¿a dónde voy a ir? Mirá la maniobra del rayo. Mirá la maniobra del rayo. Los atanes por el medio. Dos por uno. Exacto. Agarran mucho la sección, y para esta carrera cambiamos el diferencial. La multiplicación, ¿no? Y quedaron largas, y la verdad que funcionó realmente muy bien. Bueno, contame. A ver, Patito, ahí estás por ahí. Cuando quedo segundo, digo, ¿a dónde? ¿Dónde voy a ir si no veo nada? Y después lo empecé a molestar a Valentín, que fue esa vuelta. Y ya la verdad que Valentín tuvo la buena predisposición de decirme, si yo no puedo con Janine y te dejo a vos. Me di cuenta que lo empecé a molestar a Valentín y digo, bueno, tengo que arriesgar. Voy a todo o nada. Así que le desconté terreno a Juampi. Lo pude superar y después aguantar las dos últimas vueltas, que mi auto decayó mucho el grip del tren trasero. Ahí en un momento lo pone en la curva del molino, que es, creo, el único lugar para pasar Janine, ¿no? A la par, porque mi auto pierde mucho grip trasero y me mandaron una foto de la rueda trasera izquierda que va aparentemente con una rotura. Y las últimas dos vueltas, pero parecía que llovía en el tren trasero, no podía funcionar más. Y él sale, pone por dentro para llegar al molino. Y bueno, la verdad que la defendí muy bien y Juampi también entendió de la situación. O sea, uno la hice muy lenta las últimas dos vueltas. Se bajó y dijo, te perdoné, Pato. Así como otras veces, ¿no? En esta te perdoné, Juan, Juan. La hice 100 a 1. Sí, la hice muy, muy lenta. Y el de atrás tiene que entender esa situación y no porque vos vayas lento te tiene que ir a chocar. Obvio. Así que se mezclaron y creo que habré enredado un poco la carrera ahí al final. Pero bueno, la verdad que lo necesitábamos. Sirve para cargar la vida. Fede, que dame tu experiencia. A ver, te subiste de la nada. Porque fuiste, no fuiste a correr y te dijeron, vení. Una cosa así, ¿fue? Fue una invitación del equipo para que la camioneta no quede parada y al cual le agradezco muchísimo. Y las sensaciones son muy buenas. ¿Te gustó? Sí, principalmente el frenado de la camioneta es mucho más largo de lo que estamos acostumbrados en el TC. Principalmente en las curvas lentas que nosotros frenamos en muy pocos metros. Después muy cambiante con el neumático usado, con el neumático nuevo. Una sensación totalmente diferente de tracción principalmente. Y la verdad, lindas, atractivas. ¿Da para repetir experiencias y se da? Sí, obviamente. Estoy dispuesto. Disponible ya. Ya lo sabe, Jaco. Pato, gran carrera ganada por vos, indiscutible. Sobre todo sobre el final de la carrera. Pidiendo cuidado. Ortelli dice ayer en el podio, para mí que Giannini no quiso ganar. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Por el tema de los kilos? ¿Por qué no pudo? No me gustó el comentario. La verdad que no me gustó porque me desmerece mi triunfo y el trabajo del equipo. Pero bueno, no sé por qué lo dijo. Creo que lo pude haber dicho por el predominio que viene mostrando Juampi en las últimas carreras. Pero claramente, en clasificación, quedamos en menos de una décima. Quedamos en tres. Claro. Y entiendo que en el momento que lo superé ayer, funcionaba mejor mi camioneta. Después sobre el final él se vino. Pero bueno, después, no lo sé por qué lo dijo Guillermo en ese momento. Hay veces que nos bajamos del auto y en el momento de calentura decimos cosas que después analizamos y vemos la situación y lo vemos de otra manera. Se pone muy lindo el campeonato de pick-ups. Aguirre, Giannini, Silva, Pesucci. Hay cinco autos y no se punta. Cinco camionetas. Está muy, muy bueno. Va a ser interesante. Lo que va a hacer Río Cuarto con esa recta larga, Pato, ¿no? Van al chico, creo. O van al largo o al chico. Parece que son al chico. Me parece que son al chico. Creo que se va a ver una carrera... Sabemos que La Plata es un circuito difícil para el sobrepaso, ¿no? Y lo escuchaba a Fede cuando hablaba de las situaciones que generan las camionetas por el poco grip que tienen en general. Y entiendo que La Plata no es un circuito que favorece al espectáculo en cualquier categoría, ¿no? Porque es difícil el sobrepaso. Creo que en un circuito como Río Cuarto se puede llegar a dar una muy linda carrera. Ojalá así sea. Por cómo se siente y por lo que cuestan llevar las camionetas están muy dispuestos a cometer el error. Me parece que puede ser una linda carrera. Ojalá, Pato. Dijimos que Corrión en La Plata ganó Silva en las pick-ups. En el TC Mouras ganó Daniel Nefa. Tercera carrera que gana en el año. Y en el Pista Mouras, y siguiendo un poco los lunes que tenemos como invitados a pilotos muy jóvenes que se destacan, en el Pista Mouras ganó Ian Reutemann. ¿Cuántos años tenés, Ian? 16. Y un apellido que pesa, parece... Yo sé que quizás a vos no te importa mucho, pero es un apellido muy, muy grosso en el automovilismo de la Argentina y del mundo. Sí, sí. ¿Qué parentesco tienen con Carlos? Mi bisabuelo y el papá de Carlos son primos. Es lejano al parentesco. Es un parentesco lejano. Claro. Y bueno, trata de... Pero algún gen parece que agarró. Claro, algún gen picó. Está en la sangre. Qué lindo. Parece. Vamos a poner imágenes de la victoria de Ian Reutemann. Así, con el mismo... Vamos comentando un poco lo que fue la carrera. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo se fue dando la final? ¿Largabas ahí adelante? Ahí tenemos las imágenes. Bien, bien. En la primera parte de la carrera fue más tranquilo. Pude hacer una diferencia. Y después del pace car no quedó bien el auto. Quedó mucho de cola. Y bueno, ahí se complicó un poco en las últimas vueltas. Pero el ritmo del auto y cómo andaba era bueno. Y pudimos mantener la victoria. ¿Te pesaba no ganar? Porque dijiste que había hecho cinco poles y todavía no había podido ganar. ¿Te pesaba o lo esperabas como un proceso natural? No, no. Lo esperábamos. Estaba muy cerca la victoria. Estábamos siempre al borde. Y bueno, faltaba muy poco. Así que contento por esto y contento por todo el equipo. Bueno, ahora ya te sacaste de encima la mochila de ganar. Estás a 14 puntos y medio de Fridler, que es el líder del campeonato. ¿Se corre de otra manera? ¿Vas un poco más frío? Sí, más tranquilo. Ya estamos ahí en la pelea. Llegamos a la carrera con 40 puntos hacia el primero y nos vamos con 14. Así que contento. Contento por eso y sabemos que podemos pelear. Y contame una cosa, Ian. El objetivo, ya ganaste. Teóricamente difícilmente pierdas. Ya estás metido también para la Copa, para los play-offs. El objetivo es tratar de ganar el campeonato, meterte entre los tres que asciendan al Moura directamente. ¿Cómo es? A ver, porque me imagino que todo esto viene tan rápido. Y desde el primer año teníamos como idea hacer experiencia y bueno, se dio todo esto que ya estábamos peleando el campeonato. Así que ahora vamos tranquilos en busca de llegar lo más adelante posible en el campeonato y sabiendo que para el año que viene queremos hacer el TC Moura. ¿El objetivo final es el TC? Sí, sí, es la idea. Tenés ganas, ¿no? Sí, sí. Qué bueno. Pero vas en Europa. ¿No querés volver a Europa? ¿No se da la condición económica? ¿O decidís apostar firmemente al automóvilismo de la Argentina? Y la condición económica está floja, no hay presupuesto que ayude a estar afuera y bueno, me parece que apostando a la Argentina vamos a llegar a un buen nivel y podemos llegar lejos. ¿Tenés algún referente en el automóvilismo de la Argentina? Y todos los que están corriendo en el TC me parece que son los referentes, llegar ahí es importante. Bueno, Ian, gracias por acompañarnos. Ian, reautomaciones, muy jóvenes de Santa Fe. ¿Te recibieron de manera mortal y bárbara en tu pueblo, en tu ciudad? Sí, sí. ¿De dónde sos? De Humboldt, provincia de Santa Fe. ¿Y te recibieron bárbaro? Sí, hubo más de 100 autos en la caravana. Mirá, con los bomberos, ¿no? No, no hubo bomberos. Qué bueno, bueno, nos alegramos mucho, Ian. A disfrutar el momento. Les hablo de Chevrolet, señores. Te estás yendo de vacaciones, pasá por un taller oficial de Chevrolet y revisa tu auto con la mejor atención personalizada. Agenda tu turno online y conoce nuestros precios en chevrolet.com.ar. Las vacaciones ideales necesitan un servicio ideal. Agenda, vení y comproba. Pato, Vitrán, lo tenemos por ahí. Está medio desconcentrado. Me quedé escuchándolo ahí, la verdad que... O sea, escuchándolo hoy me recuerdo lo que me pasó con Otto, ¿no? Con Fristler. Qué pena que con tanto potencial y tan jóvenes sigan mirando como objetivo y el sueño de ser... Y no puedan intentar. Claro, y sí, claro. Qué pena por lo económico y lo venimos hablando hace tantos años. Sí, sí, claro. Pero a su vez, Pato, la ventaja que hoy tenés, teniendo el TC Pista Mouras y el TC Mouras, es que la escalera para llegar al TC está hecha... Sí, sí, perfecto. A medida. Perfecto, a medida. Está perfectamente hecha y eso es una ventaja que realmente tienen todos los chicos y que el automovilismo en la Argentina es tan profesional que tenemos patrocinantes como para decir intento y quiero ser profesional en el automovilismo. Claro. Hace 10 años atrás era mucho más difícil, 20 años atrás, no era tan profesional en el automovilismo y tampoco tenía esa escalera tan marcada, tenías como un abanico mucho más grande y era más difícil decidir hacia dónde ir. Ahora a los 16 años tienen claro dónde quieren llegar. Sí, sí, los objetivos. Vitrán, vamos, dale. Vitrán, es el nuevo producto de Colven que te informa la presión y la temperatura de los neumáticos. Instálalo en tu auto, camioneta, utilitario y viajá tranquilo. Lo podés conseguir, está disponible en la tienda oficial de Colven de Mercado Libre. A la pausa vamos, señores, con los amigos de Puma Combustibles que nos cuentan lo siguiente y ya volvemos con el podio. Bien, señores, acá estamos para la tercera parte de Última Vuelta donde vamos a presentar el podio. El podio lo presentan los amigos de Deluxe Tof Argentina, que es una empresa con 10 años de trayectoria en el mercado de herramientas. Poseen más de mil puntos de venta y 120 servicios técnicos oficiales en todo el país. Conocé ya mismo tu próxima herramienta. Deluxe Tof, lo dice Silva hoy, vamos, vamos Silva. Thinking about future. Muy bien, Deluxe Tof thinking about future. Puesto número 3 que presentan los amigos de Deluxe Tof. Dale. Cambiá a la profesora en el pato. No te está ayudando con la provocación. Indicar los óvalos que tanto le gustan espatar o ese auto que va por afuera es Santiago Ferrucci. Santino, Santino Ferrucci. Santino Ferrucci, exactamente. Esto es el óvalo de Iowa. ¿A vos te parece que no fue un maniobro en espatar los óvalos? Para mí tenía llantas especiales como Cool Trickle. Ah, claro. En días de trueno. En días de trueno. Una cosa de locos. Ganó Joseph Newgarden esta carrera. Él agarra toda la chupada entre los otros y la gana. No, no, no. Y viene con copas nuevas. Lo demás venían con pescadas. Se le cruzó el perro a algo de adelante y levantaron todo. Falta ver. Venían con pescadas. Venían con pescadas. Si es fácil manejar en los óvalos. Puesto número 2 del podio lo presenta Luz Tof. Dale. Las posibilidades son totalmente ciertas y de hecho nosotros las hablamos con Carlos Cole y él ha hecho las declaraciones que cuenta con nosotros y que puede ser llegar a un acuerdo. Pero siempre vuelvo a repetir. La base del equipo de Gazoo Racing de Latinoamérica es el Super TC2000. Entonces si podemos lograr inteligentemente que los calendarios del Stock Car y el Super TC2000 no se crucen, obviamente vamos a tener la posibilidad de verlo a Matías en otra categoría. Bueno, y está buena esta globalización, por lo menos en Sudamérica, del automovilismo siempre y cuando no se junte con el Super, Emi, ¿no? Bueno, lo que dice Herrero dejó bien claro que la prioridad la tiene el Super TC2000. Entonces se habría que acomodar los calendarios para que Matías pueda ir, que es mucho mejor que lo que pasó con Chevrolet, ¿no? Señores, puesto número 1. Para el gobierno argentino. Exacto. Puesto número 1 del podio lo presenta Luz Tof. Nos vamos. Yo me hubiera quedado y seguiría insistiendo en tratar de ganar antes de irme. Yo si me quiero ir a correr a Brasil me voy a Brasil, me quedo allá, me busco una novia en Brasil, voy a la playa y corro el campeonato allá y me quedo allá, pero dejar, abandonar este campeonato para irme a correr una carrera allá, no, no. Si yo me voy a correr a Brasil, armo una estrategia para ir a correr a Brasil, ganar el campeonato en Brasil, salir campeón, ir al podio con la bandera argentina y que me echen la patada. Ir a correr una porque me invitaron, ir a correr, no. No existe. Bueno, yo creo que Traverso habla de la decisión de Chevrolet porque no es de Canapino la decisión de ir a correr a Brasil. Tano, ¿qué opinás? Eso, justamente, que no creo que haya sido una decisión de Agustín porque lamentablemente con esta jugada de correr una carrera allá, perdió muchas chances en el campeonato. Pero no tenía, o sea, la gente de Chevrolet dice... Si a mí me das a elegir, no lo haría. No lo haría. Está clarísimo. Señores, quiero hablarles de Pirelli. Cuando elegís Pirelli estás eligiendo la combinación perfecta de innovación, trayectoria, performance y diseño. Encontrá el neumático ideal para tu auto en cualquiera de los centros de servicio de la red oficial Pirelli y viví la tecnología. El próximo domingo se corre el TC en Concordia y el lunes aquí vamos a estar analizando lo que será la penúltima carrera de la temporada regular. A ver quién gana, quiénes se clasifican, quiénes no se clasifican. Y antes de la pausa les hablo de Total Lubricantes. Por más que tu auto tenga 2, 5 o 10 años, tu motor puede parecer de menos si usás Total Quartz con Age Resistant Technology. Esta tecnología garantiza el rendimiento óptimo de tu motor. Elegir Total Quartz es elegir el aceite que mantiene tu motor más joven por más tiempo. La última pausa y ya estamos para el cierre. Bueno, acá estamos para el cierre. Les voy a hablar de Acedelco. Muchas veces cuando tenemos que cambiar un repuesto optamos por alguno más económico y luego nuestro auto nunca parece el mismo. Por eso recomiendo siempre elegir Acedelco porque con Acedelco cambias el repuesto sin que cambie tu auto. Acedelco, expertos en calidad, expertos en tu auto. Muchamente que suene, tenemos que ponerle alguna frase en inglés a la de Acedelco. Ya que estamos, ¿no? Ya que estamos. Sí. ¿Cómo le vamos? Hola, Romualdo. Qué gusto saludarlos, Romualdo. Ya hablo de inglés, ya que decís en inglés. Ahí está. ¿Cómo are you doing, Eduardo? Bien, muy bien. ¿I you okay? Sí, bien, bárbaro. Me parece fantástico. ¿Qué tiene? Porque estamos muy cortos de tiempo. Bueno, vengo bien, vengo dando Marluza fresca toda la semana. Tranqui, más o menos, más o menos. Haga una cosa, rapidito, pásame con Leo Pernia. Con Leo Pernia. ¿Cuál es el cable? ¿Tenés el cable, Leo? ¿Te jodes si te pongo manos libres? Todo bien, poneme manos libres. Dame la pleta. ¿Cómo le va, Leo, querido? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Todo bien? Todo bien, Romualdo, bien. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe con quién va a correr usted los 200 kilómetros de Buenos Aires? Porque yo lo sé. ¿Usted lo sabe? Sí, yo también lo sé. ¿Lo sé, lo sé, lo sé? ¿Me dejan decirte lo a la gente? Dale, dígalo. El señor Norberto Fontana va a acompañar al señor Leonel Pernia en la Campeón. Ahí tenés vos. El de esos 300.200 kilómetros de Buenos Aires. Chau, chau, chau. ¿Estamos bien? Cortó. ¿Estamos bien orientados? ¿Está bien orientados? ¿Alá? Escuchatelo. ¿Qué dijo? No, no dije nada. Dale, no seas maricón. ¡Posito, no! ¡Posito, no! ¡Ah! Pero ojalá pueda correr con Norberto. Sí, es el piloto que podría correr porque corrí con él el año pasado. Anduvo muy bien, obviamente. Pero bueno, también está la posibilidad que coincida la fecha con la camioneta. ¡Ah! Ahí tenés un problema. El año pasado yo lo pudo correr por eso. Se acabó el tiempo. Gracias, Pérez. Gracias, Jan. ¿Qué? La última, rápido. Nada. Ah, nada, nada. Estoy despediendo a Spataro. Gracias a todos. Nos reencontramos el próximo lunes. Analizaremos el TC que corre en Concordia. Insisto, prácticamente la cuenta regresiva a la entrada a los play-offs de la temporada 2019. Gracias por la compañía. Buenas noches. Chau, chau. 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 Chau.